El nuevo proyecto del Kilómetro 13 Balonmano Galdar para la campaña 2022-2023 ya es una realidad. Iniciamos un nuevo curso con la mayor de las ilusiones y con el compromiso de seguir trabajando por y para el deporte. El Juan Vega Mateo volverá a ser el centro de operaciones de nuestro club. Un lugar mágico en el que no solo se gestionarán competiciones, sino también entrenamientos, campamentos, torneos y eventos que aportarán valor deportivo, pero también social al municipio de Galdar. En este 2022 se cumplen 50 años desde que el Balonmano llegó a Galdar. Medio siglo en el que este deporte se ha convertido en seña de identidad de nuestra ciudad. Formando parte de su historia y de la vida de multitud de generaciones. Para conmemorar este aniversario, el club ha preparado una serie de eventos para este año, los cuales culminarán con la presentación de un documental en el que podremos ver y oír a personas destacadas dentro de la historia de nuestro club. Pero antes, tendremos muchos más desafíos para un nuevo curso en el que volveremos a competir en Primera Nacional. Con el apoyo de una afición fiel que durante la campaña anterior creció progresivamente hasta alcanzar el lleno en la fase final de la temporada. Un proyecto que representa no solo a Galdar, sino también al Balonmano Canario por toda la geografía nacional. Un compromiso basado en la cantera que año tras año sigue alcanzando un nivel mayor. La pasada temporada se conquistaron los campeonatos autonómicos infantil, cadete y juvenil. Pero lo más importante, compitiendo de tú a tú con las canteras más importantes del país. Un trabajo de base cuya misión fundamental es formar personas siempre premiando los valores del deporte, esfuerzo, superación, compromiso, responsabilidad, respeto y trabajo en equipo. Cada jugador tiene objetivos diferentes. Mejorar, divertirse, competir y hacer amigos. Nuestro club planifica de manera detallada todos los entrenamientos y actividades para desarrollar de manera integral a los deportistas en aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos e inculcarles valores. Aparte de entrenamientos y partidos federados, en nuestro club llevamos a cabo campamentos, viajes a otras islas para torneos, campus de tecnificación, torneos 3x3 en navidades, escuelas de verano, viajes a la península para torneos internacionales y mucho más. Además, desde la pasada temporada, hemos incorporado una escuela de padres, fomentando una vida saludable no solo para los jugadores, sino para toda la familia. Todo esto sería imposible sin el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de Galdar y su Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud. Inestimable también es la ayuda del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canaria. El apoyo de nuestro patrocinador principal, Estaciones de Servicio Kilómetro 13, ha permitido a muchos más jóvenes tener la oportunidad de disfrutar del deporte y de sus valores. Sin olvidar al resto de empresas que año tras año apoyan al club en lo deportivo, social e institucional. Recuerda, contigo somos más fuertes. Balonmano Galdar, 50 años trabajando por el deporte. 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 Balonmano Galdar, 50 años trabajando por el deporte.